¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Kepo Frito. Yo soy Clary y te voy a estar acompañando en el día de hoy. Hace un par de días atrás publiqué en el Instagram unas historias preguntándoles si les gustaría que haga un magazine semanal en el canal de YouTube y la verdad que un montón de gente me respondió que sí y en el día de hoy estamos inaugurando esa nueva sección así que estoy muy emocionada y espero que les guste. ¿Qué es la Kepo Frito? Empezamos por la noticia que abrió la semana y seguramente ya sabrán del tema porque todos en el K-Pop, todos en el mundo del K-Pop están hablando de esto porque Jimin de AOA dejó su grupo. El 4 de julio FNC, su agencia, realizó un comunicado confirmando esto y además diciendo que la líder de AOA iba a detener sus actividades en la industria del K-Pop. Bueno, anteriormente Mina, ex integrante del grupo, hizo fuertes declaraciones en su Instagram denunciando que sufrió reiteradas veces intimidación y bullying por parte de Jimin a lo largo de los 10 años que estuvo en el grupo. Si hablamos de BTS, hablamos de récord. El 6 de julio, el grupo de Beat Hit Entertainment logró romper uno más porque llegó a ser número uno en las listas de iTunes en 103 países del mundo con su canción Black Swan. De esta manera, rompe el récord que ya tenía Adele hace 5 años con Hello. Sin embargo, un día después, el 7 de julio, V, el integrante de BTS, supera el récord de su grupo. Llegó a ser número uno en las listas de iTunes en 105 países con su canción en solitario Sweet Night. Convirtiéndose además en ser el primer y único solista masculino en alcanzar este hito. El 9 de julio, SM Entertainment confirmó que Onio The Shiny salió en su última licencia y será dado de baja sin tener que regresar a la base militar. Y además, bueno, confirmaron que no va a haber un evento por separado. Todo esto por las medidas preventivas que se están tomando con respecto al COVID-19. Y de esta manera se convierte en el primer miembro del grupo en finalizar su servicio. Continuamos hablando de Shiny porque Temin tuvo que postergar su regreso como solitario por una lesión. El 8 de julio, SM confirmó que mientras Temin estaba ensayando su canción principal, se cayó y se fracturó su muñeca derecha. Además, compartieron que visita el hospital regularmente para continuar con su tratamiento y que están planeando reajustar y anunciar su nuevo horario de acuerdo con el proceso de recuperación. Y seguimos con las postergaciones porque Starship Entertainment confirmó a través de un comunicado en las redes sociales que Monsta X postergará su concierto online, Monsta X Live from Seoul with Love, para el 9 de agosto a partir de las 12 pm hora coreana. Originalmente el evento estaba planeado para el 26 de julio, sin embargo, Jounu, el líder de Monsta X, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia el 2 de julio por un desplazamiento de retina en su ojo izquierdo. La agencia expresó que luego de considerar la condición del artista, decidieron reprogramar el evento ya que, bueno, ponen primero la salud de Jounu. El 9 de julio, algunos miembros de The Boys compartieron en sus redes sociales unas fotos de sus vacaciones en la playa. Sin embargo, los fans encontraron algo raro con la imagen que compartió Sony. Se empezó a armar todo un debate a través de las redes sociales hablando en torno a lo que tenía Sounu en su mano. Si era un cigarrillo o no lo era. Por esto es que el 10 de julio, el artista compartió una carta de disculpas para los fans. Y tenemos que seguir hablando de récords porque Blackpink llegó a 900 millones de vistas con su canción Boombayá. Tardó 3 años, 11 meses, un día y 17 horas en lograrlo. Además, se convirtió en el primer video musical debut de K-pop en lograr este hito. Y se convirtió en el tercer video del grupo en alcanzar estos números luego de Duru Duru y Kill This Love. Y ahora sí nos toca hablar un poco de música, de videos musicales, porque tuvimos algunos comebacks esta semana y se los quiero compartir. Tuvimos un debut de subunidad. Estoy hablando de Irini Zulki de Red Velvet que debutaron con Monster. La canción ocupó el puesto número 1 de las listas de iTunes en 45 países, incluyen dos. España, Argentina, México, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú, Colombia, Nicaragua y República Dominicana. Además, llegó a ser número 1 en varias listas físicas, como por ejemplo Hanteo Chart, Tignala Record y Yes 24. Seulki de EXID regresó con una balada hermosa y con su preciosa voz. La letra trata sobre las emociones que uno suele tener o suele sentir cuando ha pasado un tiempo después de una ruptura. Estamos esperando el regreso de la subunidad de EXO SC, pero mientras tanto los chicos nos van regalando canciones en solitario. El 9 de julio se estrenó Nothing de Chonyol. Esta canción en solitario la compuso especialmente para ser parte del tracklist del full álbum de la subunidad. Además, un día después, el 10, según compartió On Me, el idol participó en su creación y además es su primera canción en solitario lanzada oficialmente. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si les gusta esta modalidad de contar noticias de esta manera. Pero si les gusta leerlas día tras día, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que ahí estamos subiendo las noticias más importantes, algunas curiosidades de la cultura coreana y también noticias de Corea. Además, no te olvides de suscribirte y de apretar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Nosotros nos vemos en el próximo video de Kpop Frito. Bye.